Un Domingo 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 Qué triste es andar por el mundo, triste solo y sin salvación, para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi salvador, para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi salvador. Oh Señor, tú que haces milagros, oh Señor que en el cielo tú estás, haz que vuelva la oveja perdida, porque Cristo está por llegar. Haz que vuelva la oveja perdida, porque Cristo está por llegar. Haz que vuelva la oveja perdida, porque Cristo está por llegar. No sabiendo que había un salvador, que por librar mi alma de la muerte, bajo ese mundo que en cruz murió por mí. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Fuiste el hirio que perfumó mi alma, dándome el gozo que en el mundo no hacía. Tú me libraste, tú me libraste, tú me libraste, te perdiste un eterno, que hoy testificó tu grande salvación. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca, muy cerca de ti yo quiero estar, sentir la gracia de tu divino amor. Porque sin ti, la vida me redimió. Porque sin ti, la vida me es amarga, tú eres la fuente de mi consolación. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Me redimió. Música Un milagro en Jesús fue el que me transformó cuando él me llamó Cansado y triste andaba caminando en tiniebla y desesperación Ahora arrepentido he hallado a mi Cristo y me brindo su amor Que milagro tan grande al verme rescatado por el Hijo de Dios Ahora soy feliz, gozo dentro de mí, aquí en mi corazón La inmensidad de Dios, su ternura y bondad, mi alma él salvó Agradecido estoy del milagro tan grande, su nombre a la voz dio Gracias mi Dios amado por haberme salvado, gracias mi buen Señor Gracias mi Dios amado por haberme salvado, gracias mi buen Señor Música Ahora soy feliz, gozo dentro de mí, aquí en mi corazón La inmensidad de Dios, su ternura y bondad, mi alma él salvó Gracias mi Dios amado por haberme salvado, gracias mi buen Señor Gracias mi buen Señor, gracias mi buen Señor Gracias mi buen Señor, gracias mi buen Señor Jesús, Jesús 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 Por la senda de luz Por la senda de luz Que es tan solo Jesús Quien tomando su cruz Te brindo salvación Ven al monte de Sion Abre tus ojos a Dios Tira su inmenso dolor Piense en que Dios es amor En que Dios es amor Sufro intenso dolor Por hacerte el favor De brindarte salón En su gran plenitud Oye la voz del Señor Oye y escucha su voz Y ya no más serán dos Uno solo con Dios Uno solo con Dios Ven y búscamelos Aquel bello país No serás feliz No serás feliz Abre tus ojos a Dios Tira su inmenso dolor Piensa en que Dios es amor En que Dios es amor En que Dios es amor Sufro intenso dolor Por hacerte el favor De brindarte salud En su gran plenitud Oye la voz del Señor Oye y oye la voz del Señor Y ya no más serán dos Uno solo con Dios Uno solo con Dios Uno solo con Dios Ven y búscamelos Aquel bello país No serás muy feliz No serás muy feliz Estando en angustia Penas y tormento Mi alma se hallaba En una ansiedad En terrible lucha Con mi pensamiento Y vientos contrarios Me quieren turbar En terrible lucha Con mi pensamiento Y vientos contrarios Me quieren turbar Yo he sido lavado Señor con tu sangre No dejes que mi alma Se vuelva a ensuciar No dejes que quite de ti Mi mirada Y vuelva en tiniebla Mi alma a quedar Mi alma a quedar No dejes que quite de ti Mi mirada Y vuelva en tiniebla Mi alma a quedar Si ves que mi barca Te está naufragando Te está naufragando Dame fortaleza No dejes que mi amor No dejes que mi alma Se vuelva a ensuciar No dejes que quite de ti Mi mirada Y vuelva en tiniebla Mi alma a quedar No dejes que mi amor No dejes que quite de ti Mi mirada Y vuelva en tiniebla Mi alma a quedar No dejes que quite de ti Cristo El lirio de los lirios Y rosa El valle de salón Siempre Me da en su fragancia La inspiración del alma En forma de canción Cristo Es la armonía sonora Poema Que expresa mi sentir Hay otro Que deje cuando pasa Perfume en sus huellas De oro y de satín Estrella De la mañana es Brilla en mi corazón Su radiante Fulgón Rosa De ese rico perfume El cual me fortalece En horas de dolor Música 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 Cristo Cristo Encierra para mí Música La ovella Música 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 Con todas Música 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 Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su radiante fulgón. Rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de ese rico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Y un ángel resplandeciente, esto le preguntó, mujer, ¿por qué lloras si Cristo resucitó? María alegre y contenta, corrió a contarle a Simón, mi Cristo resucitado y su palabra cumplió. Después él se presentó a los once en reunión y todos alababan gloria al Hijo de Dios. En una hermosa mañana, María se levantó, buscando a Jesucristo en el sepulcro no halló. Y un ángel resplandeciente, esto le preguntó, mujer, ¿por qué lloras si Cristo resucitó? María alegre y contenta, corrió a contarle a Simón, mi Cristo resucitado y su palabra cumplió. Después él se presentó a los once en reunión y todos alababan gloria al Hijo de Dios. Después él se presentó a los once en reunión y todos alababan gloria al Hijo de Dios. Después él se presentó a los once en reunión y todos alababan gloria al Hijo de Dios.